Muy buenas a todos, aquí Doctor Apoyo Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Bienvenidos a un enfrentamiento Cuanto menos curioso Épico, diría yo Tenemos aquí a Pikaimovic ¿Qué tal? Encantado de estar aquí Bueno, a ver si ha algo divertido No olvidéis ir antes Tendréis por aquí para pinchar y también en la descripción del vídeo El vídeo de la ida Porque esto es ida y vuelta Sí, no se lo pueden perder Muchos goles, mucho se hubo Sí, primero él ha jugado con los bajitos Yo con los altos, ahora ese al contrario Así que bueno, vamos allá A ver qué pasa Los bajos van sin portero Es la putada A ver Bueno, me gusta tu alineación Me has puesto a Money, ¿no? Sí, yo le he cambiado, tío Tú me tenías al pantilimon ese Alero, eh No vamos a desvelar nada Bueno, esto no es un partido De hijos contra padres Ni de Benjamines contra... No, eh Parece que sí Pero... No Hostias Tira, es que poderte la camiseta azul de pitufos, tío Madre mía, verás Uy Falta el vidro Y ahora como la tiro yo por encima de la barrera Hostia, que gracia me hacen, tío La compara aquí Es tremenda, eh Vamos a ver, 31 metros Va Puede ser Uy Se tira a cámara lenta el Money y este, tío Lo peor, este hombre No me jodas, eh Uy, uy, uy Madre mía, tío Uy, 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 uy Uy, uy, uy Son pequeñitos pero van a toda hostia, eh Si, si ¿Para juego? Pero es que si una pierna de uno es como el pecho de uno mío Ya ve Cuidado con el ataque Eso es No, 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 no No, no, no No, 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 no Tío Eso que fue Hombre, a ver Han visto el tamaño y dicen No puede ser que le haya tirado al otro O sea Uy, uy Venga, tío Hay cuatro moles al lado de Villalba Ojo Villalba No llega, no llega ¿Qué haces? Uy ¿Quieres despejar, inútil? Uy Ay, mierda Y no falle Tío Pero ¿Por qué no despeja? Te lo digo en serio, eh No me jodas Me la lides No Venga, que llego yo de cabeza Casi Casi, casi Se me curan entre las piernas, tío Si, si, si Es el nuevo regate del FIFA Que buena Buah, hasta ahora sí Vamooo Ay, fuera de juego, tío Era posible Ahí estamos Buena noche Ahí estamos Bueno Vamos El Limón no corre, tío No corre el cabrón Vamos No Si señor El golito de Keiko Joder Buah, este es un jugadorazo, eh Sí El plata es buenísimo, tío Bueno, es que realmente, eh, Villalba O sea, Villalba y los que hay arriba Son todos muy rápidos Sí, sí Sí, sí A ver Nooo Sí Sí Tira Vamos, Traoré No, 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 no No, no, no No, no, no Uy, no 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 Penalti, no me jodas, eh Vamos fuera de juego Que pito Juego sin sonido, tío, me pongo nervioso Eh, no, no O sea, que pito ya Vale Me la ganas de cabeza, tío Esto está mañao Mira Vamos Joder, me jode siempre Vamos Nooo Vamos Sí, sí Esto rebote Está bien Un golito de Villalba de rebote Rebotes típicos del FIFA Joder Mira, que hace siempre la misma Mira como corre Por cero, sal Ay, venga, tío, casi Shhh Mira esta, eh Ojo No, 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 no Uff Tiraste con él, eh Sí, sí, sí No No ¡Oh, no! ¿Pero qué pasa? Jajajaja ¿Cómo tiras con él desde esta coña? Madre mía, tío Esto es... Se ha cargado, se ha cargado Jajajaja Están muy agresivos, eh, tus jugadores Jajajaja Si nada, pero... Uy Tío, ¿tengo pas en manual o qué pasa aquí? Jajajaja En serio, eh Estoy poniendo nervioso Jajajaja Jajajaja Venga, por arriba Jajajaja Nada, hombre, nada Jajajaja 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 Con Villalba Uh, me ha roto Me ha roto Me ha roto Oh Oh, venga, tío Ah, ya me dejaste ahí al central sin cadera, tío Venga, 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 venga Venga, 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 2-2-1-2-32 Ahí estamos Vamos Fuerte Oh, que mal Grande va Uy, uy, uy Tío, dime que hace ¿Qué es esto? No llega, tío ¿Qué hace? Mira al portero que no llega Una chica de ruedas, tío ¡Hostia, por favor! ¿Qué es esto? Tío, esto es muy triste, eh Dale ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, tío! Oh, ojo, eh ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡Hala, hala, hala! Se me ha cargado ¡Uf! Tío, corner, mierda ¡Hostia, corner, mierda! No, en corto no la voy a sacar Hombre, ya me dirás Mira ¡Gol! ¡Oh, qué maladón! Tío, ¿cómo me paras eso? ¡Hitas de coña, tío! ¡Ahí la tienes! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué mala suerte tengo, macho! En el último minuto ¡Otra vez, eh! Puede ser, tío El otro partido se coincidió también en el 90 ¡Uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Uf! ¡Ah! ¡Debí tirar, tío! ¡Ah! ¡Debí tirar! ¡Vamos! 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 ¡Madre Dios! ¡Corre mucho, tío! ¡Madre Dios, Villalba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Madre Dios! ¡Ah! Se nota mucho, eh! La diferencia de velocidad Se nota una barbaridad Imparables, tío ¡Ah! ¡Bueno! Estuvo divertido Ha estado muy, muy, muy divertido, señores Se acaba el partido Eh... Muchos likes, tanto en este vídeo Como en el de Pika Si queréis que hagamos, eh... No sé, así por encima Se me ocurren lentos versus rápidos Calvos versus pelochos ¡Ja! Eso es muy bueno también, eh! Sí, sí, sí Cosas por el estilo Así que... Aparte de lo que queréis ver Dejad el like en los dos vídeos Mucho apoyo a la... Digamos, nueva serie conjunta Así que... ¿Algo que decir, Pika? ¡Ah! Que lo pasaba muy bien Que estos tipos de partidos no... Joder Son difíciles de ver, ¿sabes? No, creo que no lo subió nadie Está bien Para ir variando Ya que está FIFA muriéndose ya Hasta que salga el 16 Pues nuevas cosas Está bien Y nada, si quieren más retraso Pues que se pasen por mi canal Y nada Y que habían la ida Que estuvo muy guapa también Eso es Sí Y bueno, señores, ya sabéis Para retos así más... Más que que nos subimos algo y tal Más divertidos, ¿no? Más de pasar un buen rato Y echarnos unas risas Déjate like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BEC! Si recojo el mando no tengo rival Termino otro vídeo y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar, evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital con pollo Y su canal más bien Su corral abro un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos más Vídeos más Vídeos más Suscríbete Yeah Una vez más El Plaf con pollo Ah